Disfruten de este maravilloso video, de verdad, en serio. Bienvenidos a Cuba. Aquí no te vas a encontrar ningún programa que hable mal del gobierno ni la situación en la que se vive hoy en día. Apenas hay una protesta, en cuestión de segundos te quitan el internet. El comunismo está diseñado para hacerte así, como trabajador más pobre cada día. Así que la verdad, más que un logro, hoy en día son un total fracaso. En Cuba, desde que te levantas hasta que te acuerdas, es haciendo colas. Puede que en cuestión de segundos te aparezca una furtilla llevándome hostia hasta donde. Así cualquiera es comunista, ¿no creen? En Cuba, desde que naces, tienes asegurada una vida completamente llena de miseria, reaccionamientos y sin tener esperanza de un futuro mejor. El cubano en toda su vida desconoce lo que es la abundancia, ya que desde que naces es rodeado de escasez. Debes saber que esas personas van directo para la cárcel. Y es que aquí, o estás con la revolución o en contra. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a Cuba. Ya vieron ya de qué va el video. O sea, ya con eso me parece que es suficiente para saber que la tipa tiene unos ovarios. Por Dios, que la tipa es súper valiente. De verdad que sí. La tipa es súper valiente. Por cierto, vi un comentario que una mujer le escribía. Ay, no hagas ese tipo de videos. Te estás arriesgando mucho. Piensa en tu hijo. Y yo no quise responder por ella. Pero lo que le quiero decir a esa persona que escribió el comentario y a ella misma. Es que si ella hoy está haciendo ese video y está tomando ese riesgo es precisamente porque su hijo o su hija tenga un futuro en su país. Que es lo que no hicieron nuestros padres. Lo que no hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Que fue arriesgarse. Arriesgarse es lo que había que hacer para que nosotros pudiésemos tener un futuro en nuestro país. Y ellos mismos. Y es lo que está haciendo esta muchacha y gran parte de nuestra generación y más sentido orgulloso. De verdad. El único país comunista de América y uno de los pocos países comunistas del mundo. Vendido como paraíso para los extranjeros y visto como un infierno para la mayoría de los cubanos. Debido a la difícil situación en la que se vive hoy en día. Así que si quieres conocer cómo es vivir en un país comunista. En este caso, Cuba. Quédate en el video que lo más probable es que desconozca muchas de las cosas que veremos a continuación. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que entender es que el comunismo y el capitalismo son dos ideologías políticas, sociales y económicas completamente opuestas. Por una parte el capitalismo enfatiza la empresa privada y el individualismo. Mientras que en el comunismo las ganancias individuales se sacrifican en beneficio de la sociedad colectiva. Aquí entra la supuesta igualdad. Si algún cubano la ve al día de hoy, déjamelo también en los comentarios. En la economía capitalista existe la libre competencia entre empresas. Mientras que en la comunista al mercado estar controlado completamente por el Estado, la competencia entre empresas es prácticamente nula. Y Cuba es la viva y triste realidad de eso. Ya que el gobierno se pasa echándole la culpa de sus problemas y fracasos al supuesto bloqueo que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Y la verdad es que existe un bloque interno mucho más grande del gobierno hacia el pueblo cubano que le impide mejorar no solo la calidad de vida y la economía de sus bolsillos, sino que también frena el desarrollo del país en general. Ya que el Estado quiere controlarlo todo y no abrir su economía. Y bueno, puede que todavía aparezca alguien que se pregunte, pero el Dina, ¿cómo que en Cuba se vive tan mal? Si Cuba es un país comunista y el comunismo tiene como fin alcanzar la igualdad entre las clases sociales. Bueno, alguien dijo igualdad cicla. Sí, sí, igualdad de pobreza, miseria, de escasez. Esa es la igualdad que provoca el comunismo. Claro, y es que en Cuba desde que naces tienes asegurada una vida completamente llena de miseria, reaccionamientos y sin tener esperanza de un futuro mejor o una vida al menos decente. Y es que da igual lo que estudies, ya sea medicina o ingeniería. El comunismo está diseñado para hacerte a ti como trabajador más pobre cada día. Con un salario mensual de 20 a 50 dólares aproximadamente, que si no es el más bajo en todo el mundo, es uno de los más bajos. Y para los que hablan de igualdad de clase en el comunismo cubano, mientras el trabajador promedio aquí en Cuba lo que gana es una miseria, los dirigentes... Los dirigentes y los que tienen algún cargo aquí en Cuba lo terminan usando como beneficio propio ante la escasez que se vive hoy en día aquí. Bueno, en resumidas cuentas, el pueblo es el que sufre la escasez de comida, de productos básicos, los apagones, el que tiene que hacer magia con su salario para pasar el mes. Mientras que unos pocos, con un cargo en una empresa o en el gobierno, son los que viven la buena vida, sin pasar trabajo ni desabastecimiento. Y por supuesto, bajo el falso concepto de igualdad, son los que le piden al pueblo que resistan creativamente, que no se dejen vencer, para ellos seguir continuando con su buena vida. Así, cualquiera es comunista, ¿no creen? En Cuba solo existe una empresa de telecomunicaciones, aquí mi amiguita, que como era de esperarse, es controlada completamente por el gobierno cubano. Y como no existe ninguna otra compañía que le haga competencia, es fácil de entender porque en Cuba, hasta hace unos pocos años, era casi imposible el acceso a internet para la población. Ya que el hecho de que el cubano tuviera acceso a internet iba a generar más un problema para el gobierno que algo que pudiera ser de su beneficio. Pues con el acceso al internet, YouTube, Facebook y otras redes sociales, los cubanos comenzamos a despertar, descubrir y darnos cuenta de muchas de las cosas con las que nos habían adoctrinado desde pequeño en la escuela y en la televisión, eran completamente mentiras. Y llevábamos toda una vida engañados. Y bueno, pensándolo bien, si hubo hoy un gran beneficio para el gobierno al llevarle el servicio del internet al pueblo. Y es la gran cantidad de dinero del extranjero que recaude, dinero que no sé a dónde va a parar. Probablemente el internet más caro del mundo. Estoy casi seguro que es el internet más caro del mundo. Por el tema de las recargas, ¿qué le hacen las personas que viven fuera de Cuba a sus familiares o amigos? Es que ellos no quitan el internet de verdad porque necesitan la divisa para poder comprar en el mercado internacional. Y como no tienen una de las maneras de conseguirla, es con la recarga. Por eso es que ellos no han quitado el internet de Cuba entero. Porque mira que han coqueteado con hacerlo. Mira que han coqueteado con hacerlo. Uy, 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 tremendamente. Pero no, no pueden porque necesitan la divisa. Están desesperados, desesperados por comprar. El internet cubano no es nada barato en comparación con el salario del cubano. Nada rápido que digan. Pero realmente ahora estoy hablando bajito porque como ven hay una gran cantidad de personas aquí. Me están mirando, siento la presión encima de mí. Y puede que en cuestión de segundos aquí se aparezca una policía llevándome, ustedes ya saben dónde. Eso, sin contar que apenas hay una protesta, puff, en cuestión de segundos te quitan el internet. Pero te lo quitan rapidísimo para evitar que más cubanos se sumen a las protestas. Así que da igual lo que pagues, lo mucho que pagas por el internet. El gobierno y ETSA van a hacer lo que les plaza en cortártelo o quitártelo cuando ellos quieran. Así como saben en Cuba, la educación es sucedida por el gobierno. Y puedes graduarte y estudiar lo que desees. Pero ojo, eso no te garantiza ni un buen salario, ni un buen trabajo. Ni siquiera un buen trabajo. Lo que desees. Si puedes estudiar, si puedes seguir, si tienes dinero para seguir, si tu familia te puede mantener. Y tienes que hacer las pruebas de ingresos y todo eso. Y mal estudiar. Porque tampoco es que, imagínate, un físico en Cuba no tiene ni telescopio para observar el universo. Un matemático lo único ni calculadora tiene. O sea, es que es de loco. O sea, es de loco las condiciones en las que se estudia en Cuba. Un buen futuro. Ya que da igual de lo que te era tuve, ya sea de ingeniero, médico, astronauta, vas a cobrar un salario de miseria que ronda entre los 20 y 50 dólares al mes. Imagínense cómo sería sobrevivir con esa miseria de salario aquí en Cuba. Por eso, la mayoría de los jóvenes prefieren o no estudiar o dejar la carrera para irse a trabajar al sector privado, es decir, el particular, donde pagan muchísimo mejor. La salud aquí en Cuba, al igual que la educación, es subsidiada por el gobierno. Y como todo aquí, es un completo caos. Los hospitales se encuentran desabastecidos, donde los médicos deben hacer magia para poder brindar un adecuado servicio a la población, ya que no cuentan con los recursos necesarios. A ver, el subsidio ese viene de lo que les roban el salario a los ciudadanos cubanos. O sea, el subsidio es los impuestos. Pero es que en Cuba no es que no hay impuestos, es que es directo. O sea, cuando a ti te pagan 50 dólares al mes, cuando más, es que ya te han robado. ¿Cuánto te han robado? Te han robado 800 más, que es lo que debería de ganar más o menos un cubano. Entonces, imagínate tú, me he subsidiado por el gobierno, he robado, ¿sabes? Únicamente, Cuba promueve el turismo médico, donde esos hospitales que son para los extranjeros sí se encuentran completamente abastecidos. Mientras que en los hospitales para los cubanos no hay nada. Las farmacias se encuentran sin medicamentos. Y enfermarse hoy en día en Cuba es una completa odisea. La salud y la educación son, para el gobierno, dos grandes logros de la revolución. Pero ¿de qué te vale eso? ¿De qué te vale no pagar por la educación? Que al final te matas estudiando y terminas con un salario de miseria. Que al final no te alcanza para llegar al mes y tienes que vivir del invento. ¿De qué te vale no pagar por la salud si llegas al hospital y no encuentras, no hay los recursos necesarios para poder atenderte con una adecuada calidad? A ver, más imagínense, si tuviéramos que pagar por esos servicios, ¿con qué salario íbamos a hacerlo si contamos con 20 o 50 dólares al mes? Así que la verdad, más que un logro, hoy en día son un total fracaso. La radio y la televisión... No, la muchachita la tira con todo a todo, ¿eh? Uh, di madre, la tiró pero súper, súper buena. En Cuba, al igual que las telecomunicaciones, son controladas por el gobierno. Aquí no te vas a encontrar ningún programa que hable mal del gobierno ni la situación en la que se vive hoy en día. Ni siquiera vas a encontrar imágenes o videos de la realidad en la que vive hoy en día el pueblo cubano. Todo lo que se transmite en la televisión y la radio parece sacado de una realidad completamente diferente. En la que todo está bien aquí en Cuba para ellos, claro, ellos viven bien. Y no se refleja la realidad en la que vive el pueblo cubano. En Cuba, la única propaganda que te vas a encontrar por donde quiera que tú pases es del gobierno. Porque ni en los carteles en la calle, ni en la televisión, ni en la radio, te vas a encontrar publicidad comercial. Todos los carteles que te vas a encontrar son abajo, el bloqueo, viva la revolución, patria o muerte. En fin, solo encontrarás propaganda de la revolución hacia Cuba. En Cuba, el servicio militar es completamente obligatorio para todos los hombres. Con la única diferencia que tú sigues estudiando. Es decir, si optas por una carrera universitaria, solamente tienes que pasar un año. Pero si decides no estudiar, tienes que pasar dos años. Pero recalcando siempre que es completamente obligatorio. Y si no, se presenta. Maravilloso que digan que es completamente obligatorio. De verdad que la tipa tocó prácticamente todo. Bueno, hasta ahora va genial. Porque los descarados estos de la dictadura cubana se pararon ahí en la ONU a decir que el servicio militar era voluntario. Dios mío, de verdad que vaya. Mira, qué bueno que gente dentro de Cuba se lo diga así en la cara para que no mientan más al mundo. Al servicio militar, debes saber que esas personas van directo para la cárcel. Ya que pueden tomarlo como traición a la patria. Tengo un vecino que fue directo a la cárcel. No voy a decir su nombre para no embombarlo. Pero que fue, lo cogieron frente a mi casa ahí. Se pusieron tres tipos arreglando un carro, nomás vestido de civil. Y de repente cuando salió le metieron llaves, gingangangán. Lo metieron en el carro y no lo vimos más cinco meses después. O que eres contrarrevolucionario. En Cuba, desde que te levantas hasta que te acuestas, es haciendo colas. Es que ahorita se podría considerar como un deporte nacional ya que lo practican todos los cubanos en el día. Es porque imagínense, para hacer un trámite, para la comida, para el transporte, para los que menos te puedes imaginar, ahí están los cubanos haciendo colas. De hecho, aquí esta cola que ven a traer mí es para comprar el pollo. Pero no te creas que es por la libre, no te creas que lo sacaron y que ya llegas y puedas comprar. No, es por la libreta de abastecimiento. Y no es la cantidad que quieras, es la cantidad que viene establecida por el gobierno. El cubano en toda su vida desconoce lo que es la abundancia. Ya de que desde que nace es rodeado de escasez bajo una libreta de abastecimiento o racionamiento proporcionada por el Estado para controlar la cantidad de comidas que recibe una persona al mes, incluyendo un pan al día por persona. Que déjenme decirle que sabe a cucaracha. Y le presento a mi hermana la libreta de abastecimiento, donde con esta libreta vienes a estos lugares que aquí en Cuba se... Mira la pared que pintadita está y que limpia está, lindísima la pared. Esa te da un aspecto así de higiene que adentro te vas a comer un manjar. Se llaman bodegas, donde puedes comprar productos normados por el gobierno. Productos que por supuesto no... No, qué clase de pinta tiene la pizarra. A ver, déjame ver, dice a partir de mañana 1.11 los núcleos que tienen emigrados y fallecidos informados por la oficoda no se le despacharán. Debe ir a la oficoda con la libreta, administración. Módulo de pollo, bueno le faltó una S por allá, pero bueno, módulo de pollo en la tienda del cerro. A la 1 pm, el núcleo, bueno le pusieron tienda núcleo, me sorprende. No te alcanzan para llegar. Sorprendente, cheo con tiza ahí en la puerta, pero bueno, por lo menos sin mucha fototografía. Solo le faltó una S. Imagínense por poner un ejemplo, en mi bodega solo te dan 5 huevitos por persona. En fin, que realmente nada de lo que dan aquí te alcanza. Ni el aceite, ni el arroz, ni nada de los productos normados. Ah, y algo que se me olvidaba, muy importante. Imagínense que aquí todo está regulado, que la leche es un lujo y los niños solo tienen derecho a ella hasta los 7 años. Y decía Raúl Castro en un discurso ahí por el 26 de julio, cuando supuestamente fue presidente, el dictador descarado a veces, pero deja de ponerse. Raúl, sin caos, sin caos, piden Castro, piden, sin caos. Todos unos cingados y fieles más grandes de todos. Pues Raúl decía que en unos añitos, eso lo dijo en el año 2016 creo, 2014, una historia de esa, que en nada, en breve, todos los niños cubanos iban a tener un vaso de leche en sus casas. Por Dios. Después de 7 años, olvídate de leche, porque ni en las tiendas de MLC aparece. Ya ni antes de 7. Contrando el MLC, un invento del gobierno para recaudar moneda extranjera, que lejos de beneficiar al pueblo, lo que hace es perjudicarlo completamente. Imagínense qué odisea. En la moneda que te pagan en tu país, la moneda nacional no te sirve para absolutamente nada, porque cuando vienes a estas tiendas, que es donde encuentras más o menos los productos básicos, no puedes pagar en esa moneda. Tienes que aquí solo aceptan el MLC, la moneda extranjera. Con lo que comprar aquí es un lujo que no se pueden permitir la mayoría de los cubanos. Y es que cuando tú ves gente así, que es inteligente, que está preparada, que es coherente con la realidad, se da cuenta de que está siendo sereada en su propio país. Que a ti no te pagan con la moneda en la que te venden los productos de necesidad básica. O sea, es tan difícil darte cuenta de que ese gobierno, que es una dictadura, por supuesto, pero bueno, que están dentro de Cuba, que no se atreven a decir que es una dictadura. O sea, no te das cuenta de que tu gobierno, tu estado todopoderoso, te está discriminando, te está segregando, te está tratando como un esclavo. O sea, no te das cuenta de eso, no te das cuenta de que te tienen oprimido, de que te tienen humillado. O sea, que te están humillando, pagándote una mierda de salario, ¿para cómo? En una moneda en la que no te venden. Por Dios, a ser, te tienes en un país sucio, destruido, cayéndose todos los días. No funciona nada, no puedes salir, no puedes emprender, no puedes hacer nada y para comer, no puedes ni comer bien. Pero ya ni con dinero. Porque tú viste la tienda MLCV, los productos ahí repetidos. Las estanterías son una mierda. Porque es que ahí los únicos que de verdad comen son los que pertenecen a la cúpula. Es la familia de los Castro y sus secuaces. Más nadie. Los demás a pasar hambre y trabajo. Y te mantienen ocupado pasando hambre y trabajo para que busques el platico de comida y el vasito de leche que le falta a tu hijo. Y no protestes. Y no te empoderes. Y no entiendas lo que es la libertad, la democracia. Y no luches por ella. Porque además no tienes ni energía. Ni energía. Yo ahora mismo tengo, no sé, cinco horas de sueño en cuarenta y pico de horas. Vengo de trabajar y tengo más energía, seguro. Tengo más energía que cualquier cubano ahora mismo. Porque estoy alimentado, estoy jamado. Y cuando acabe el directo voy a jamar súper bien y en abundancia. Imagínate tú. Y soy un simple trabajador más, seres. Y me duele que mi gente dentro de Cuba. Coño, seres, no tenga condiciones básicas humanas. Es que en Cuba no solo los productos están regulados, sino que también hay escasez de prácticamente todo. Desde lo más básico, como puede ser un aceite para cocinar, hasta cualquier medicamento que puedas necesitar. Dando paso al mercado negro. Y es que el gobierno cubano no produce nada. Dios, qué bien, seres, oye. Esta chamaca está en una iluminada, ¿sabes? Es una iluminada. Y ya tocó las medicinas, ¿sabes? Ella está, no sé, una doliente de ese tema. Pues además tiene un bebé. O un niño pequeño, o una niña pequeña. Ahora no recuerdo. Pero sé que lo dijo en algún video que yo vi. Entonces, la potencia médica, la que esclaviza a los médicos, la que gana tanto dinero costilla de ellos. Coño, seres, ni medicina en la farmacia, loco. Coño, seres. Así, las personas que tengan posibilidades de viajar van a muchos países y traen productos para revender aquí en Cuba. Que como pueden imaginar, son a dos, tres, cuatro, cinco veces más caros de lo que puedan costar en su país. Y es que en Cuba, tristemente, se encuentra lo que es la pirámide invertida. Totalmente. Donde un revendedor, un visitacero, un dependiente en un bar puede cobrar en días lo que gana un profesional en un mes que se ha pasado la vida completamente estudiando. Cinco, seis años como un ingeniero o un médico. Eso es realmente de loco. En Cuba, la libertad de expresión es algo también controlado por el gobierno. Ya que aquí no puedes ni hablar ni mostrar tu descontento sobre la situación en la que se vive hoy en día. Ella ahora mismo va a ser víctima de esa represión. Estoy segurísimo. Porque todo lo que ha dicho, ya tiene varios videos calientes, es que todo lo que ha dicho es un problema. Es un problema para ella. La dictadura va a ir a por ella. Va a presionarla, va a decirle que no hable más. Primero va a tratar de persuadirla. Y va a... A lo mejor no le dice ni que borre el video. A lo mejor no le dice ni que borre el video para dar esa imagen de que en Cuba si tú puedes hablar. De que ella está mintiendo porque mira que tiene un video y no le ha pasado nada. Ellos van a persuadirla primero. Para que no hable más. Mira, vamos a dejar que siga haciendo contenido pero suavice un poco la cosa. Hablando así han comprado todos los youtubers, eso que tú ves hoy aquí en España. Viviendo, viviendo la buena con el favor de la dictadura y promocionando su negocio. Amigo, ojalá y no me equivoco, esta muchacha no me da espina, no me da pinta de que va a caer en eso. No me da esa pinta, no me la da, me da pinta de que es una muchacha sincera, que es auténtica y que está de verdad haciéndolo o sabiendo que las consecuencias pueden ser duras y no me da la impresión que vaya a claudicar. Ojalá y no me equivoque, sinceramente ojalá y no me equivoque, estoy casi seguro de que no. Pero ahora vendrá, ahora vendrá, ya veremos el calvario por el que va a pasar ella. Tristemente, ¿sabes? Tristemente, ¿sabes por qué va a pasar por un calvario? Porque ella tiene los ovarios que no tienen la mayoría de las mujeres ni los cojones que tienen los hombres, ¿sabes? Por eso. Al final los valientes pagan por los cobardes. Porque al hacerlo es algo por lo que te tachan de contrarrevolucionario o que eres un mercenario pagado por el imperialismo. Por lo cual también puedes meterte en graves problemas y puedes llegar desde multa hasta ir preso. Y además, olvídate de trabajar en algún sector del estado. Y es que aquí, o estás con la revolución o en contra. Oye, algo que no puede faltar aquí en Cuba son los apagones. Como ahora mismo, ¿qué se fue a la luz? Es que esto ya forman parte del día a día de la vida de un cubano. Y imagínense, en pleno siglo XXI estamos más cerca de vivir como orígenes que de personas normales. Y es que imagínense, aquí pasamos más tiempo sin corriente que con corriente. ¿Cómo vamos a avanzar así? En Cuba, con tu salario, comprarte una casa o un carro es totalmente imposible. Ya que aquí no existe pagar las cosas a crédito. Tienes que pagar todo con efectivo. Claro, es que el problema es que en los países democráticos, en los países libres, donde tú trabajas y ganas un salario digno, tú puedes hacerte proyectos grandes y a largo plazo. En Cuba no. En Cuba, tu proyecto es, o sea, tu aspiración, tu lucha, es para el plato de comida de esta noche, para conseguir el plato de comida mañana, pasado, quizás el de una semana, vaya, con muchísima suerte, con muchísima suerte, el de un mes. Aquí en España yo me puedo, ahora mismo, me puedo hacer un proyecto y decir, mira, me voy a comprar un coche, la hipoteca me cuesta tanto, me da tanto el banco, pago tanto de interés y tengo mi coche y lo pago en 20 años. Me compro una casa que pago en 20 años, pido crédito para viajar en Europa entera y lo pago en 15 años. O sea, los proyectos son más a largo plazo y, por supuesto, de una envergadura económica muchísimo mayor, ni remotamente comparable, la verdad. Aquí tú puedes emprender, si no tienes dinero para emprender de una, pues puedes pedir crédito y puedes irlo pagando poco a poco, cosa que en Cuba nunca va a ocurrir. En Cuba no hay dinero, o sea, ni la dictadura, el único dinero que hay en Cuba lo tienen ahí en su bolsillo y punto. Y los precios están por las nubes. Y imagínate que comprarte un carro aquí te sale hasta 10 veces más caro que en tu país. Y no olviden que tiene que pagarlo al carro. Y no pienses que se van a comprar un carro nuevo. Por lo que es normal que los que tengan carro pasen de familia en familia. Al igual pasa con las casas. Aquí en Cuba es normal que viva más de una familia en la casa y que esta vaya pasando de generación en generación en generación en generación. Ya que es imposible construir aquí porque los materiales de construcción no los hay y están súper caros. Así que la mayoría de los jóvenes en Cuba viven aún con sus padres. En mi caso, les voy a recalcar. Como han visto a lo largo del video, vivir en un país comunista... Y ya tiene hijo. O sea, ya tiene un hijo. No sé si tendrá pareja, pero ya tiene un hijo y está viviendo en casa de los padres. Por Dios, no. Pero es que, ¿cómo va a ser? ¿Se va a comprar una casa? ¿Con qué dinero? Ni haciendo 17 canales de YouTube. Porque para comer una casa en Cuba te cuesta más cara que una casa en Madrid. Como Cuba. Donde el gobierno te controla todo. Desde el internet, lo que oyes, lo que ves, hasta lo que comes. Donde hay... También yo te digo algo. Eso es un mito también que ellos mismos han creado para sembrar el miedo en las personas. Ellos no pueden escuchar a todos. Los cubanos no pueden escuchar todas las conversaciones. Lógicamente, ella al hacer un video así, salta las alarmas. Y a ella sí la van a escuchar y sí le van a pinchar el teléfono. Pero no pueden verlo todo. Eso es un bluff que ha metido la dictadura y nos los ha metido en la cabeza siempre. Siempre nos los ha metido en la cabeza para que la gente se cae la boca, baje la cabeza y no hable de política y no luche por la libertad. Y no quiera cambiar las cosas. Eso es un bluff absoluto. Y yo entiendo que la mayoría de la gente se lo ha creído porque yo me lo creí en su momento, ¿sabes? Cuando estaba dentro del cubo, creía que las paredes escuchaban porque me criaron así. Así nos criaron a todos los cubanos. Entonces imagina tú, pero realmente ellos no tienen la capacidad tecnológica, ni el tiempo, ni cuentan con la cantidad de personas como para escuchar a todos los cubanos. No, lo único. Ellos escuchan a los sospechosos. Y hay cosas a las que se les escapa yo de las manos y es el internet. Y el whatsapp se les escapa de las manos. El telegram, cualquier chat. Que no sea messenger, se les escapa de las manos porque no hay manera de llegar a la información. No sé qué sea, quitándote el teléfono y obligando a que tú pongas la contraseña o la huella o lo que tengas ahí. Escasés de comida, falta de medicamento, el salario no te alcanza para llegar al mes, apagones y donde no puedes ni siquiera votar por tu presidente no es nada fácil. Y esto se ha reflejado desde hace muchísimos años en el éxodo masivo de personas que prefieren arriesgar su vida en busca de un mejor futuro. Y es que si la cosa estuviera tan buena aquí en Cuba, las personas en vez de irse, preferirían vivir aquí, en su país. Incluso vinieran personas de otros países a vivir aquí. Pero yo no veo nada de eso. Déjame en los comentarios si a ti te gustaría vivir en un país comunista como Cuba. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido la información. Bueno, pues nada, señores. Les voy a poner el link del video para que vayan a verlo, le den la vista a ella, le den su like, se suscriban a su canal. La tipa tiene 32.700 suscriptores. Merece 50 veces más que todos los youtubers que están viviendo a costillas de Cuba y no son capaces de denunciar la dictadura. La verdad que me parece excelente y maravilloso el trabajo de este muchacho. La verdad que ayer no, la tipa se la tiró de mal. Tremendo valor que tiene. Un aplauso para él.